Y Jai presenta su visión, estrategia y políticas en su asociación con ESM. La propuesta de la campaña llega exactamente un mes antes de la Junta General de Accionistas de ESM, que tendrá lugar el 31 de marzo. Durante esta reunión de junta, Hive nominará a tres candidatos para puestos de director interno en ESM Entertainment, Li Yen Sang, actual presidente de Hive América, Yun Ji Soo, Claude Hive y Li Ji Hua, director de gestión y planificación de Hive. También se nominarán tres candidatos para los puestos de director externo, Kan An-kyu, abogado jefe de Gaon La Firm, Honson Man, profesor de departamento de administración de la Universidad de Yonsei, y Lin Daewon, el representante surcoreano de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, iniciativa financiera Park Yeung-moo. Vicepresidente Big Partners será nominado para un puesto de miembro no ejecutivo de la Junta, mientras que Choi Hyun-dam, exdirector de Noxhoft, será nominado como auditor. Al acceder a la página de la campaña de Hive, ESM with Hive, los accionistas de ESM Entertainment pueden confirmar fácilmente sus derechos de voto en la Junta General a Hive firmando electrónicamente o accediendo a un documento imprimible para firmar y enviar por correo antes del 31 de marzo. Además, los accionistas pueden ver la explicación completa de Hive de sus planes de adquisición, como le describe el candidato a director interno, Jung Ji-su, en el video que publicaron. Otro candidato a director interno, Lee Ye-sang de Hive America, elabora más sobre la visión de Hive para el crecimiento, la dirección y las políticas de retorno de los accionistas de ESM Entertainment a través de otro video. Y Suga no pudo escapar a Jung Gi, Cásate Conmigo. Aunque Suga y Lee Seung-min tienen 25 años entre ellos, los dos creativos pudieron encontrarse rápidamente puntos en común al comparar su viaje a la fama. Lee Seung-min es un actor condecorado con múltiples premios por actuar en teatro, televisión y cine. Más recientemente cautivó al público con su interpretación de Jin Jae-chul en el aclamado K-drama de JTBC, Reborn Rich. Antes de conocerse, Suga había descubierto que él y Lee Seung-min vivían en el mismo vecindario en Daegu y que la escuela secundaria de Suga estaba detrás de la universidad a la que asistió Lee Seung-min. Suga esperaba cruzarse con él algún día si BTS triunfaba y ahora presenta al veterano actor en su propio programa. Durante el episodio, los dos reflexionan sobre los desafíos y que superaron para convertirse en los nombres familiares que son hoy. Y cuando se les preguntó si hay algún sueño que Lee Seung-min todavía espera lograr, compartió que los ha logrado todos como actor. Su único sueño que ahora tiene es que su familia esté sana. Compartió sus esperanzas de que su hija creciera bien y se casara con un buen hombre. Suga se ríe y reveló que estaba muy familiarizado con esas palabras y compartió que su propio padre le preguntó con frecuencia ¿Cuándo te vas a casar? Después de que Suga sacó a relucir el tema, ARMY hizo referencia de manera hilarante a la tendencia viral de los fans que le preguntaban, Youngie, cásate conmigo. Sentirse alentado por el impulso del padre de Suga para que su hijo se casara solo animó a ARMY a querer continuar con la tendencia. Parece que Youngie Marry Me le está dando ideas al padre de Youngie. Tenemos que mantenernos en línea. ¿Creen que el papá de Youngie sabe sobre Youngie cásate conmigo? Respetemos los deseos de los padres de Youngie, así que Min Youngie se casará conmigo. Youngie regresa a casa después de un largo día de leer los comentarios de Youngie cásate conmigo y su padre le pregunta, ¿Cuándo te casas? Mientras metía a Holly en la cama de Youngie. Y más de 15 veces que Tai demostró su hermosa sonrisa. Número uno, sus olas marrones. Número dos, sus lentes de contacto azules. Número tres, su camisa con estampado animal. Número cuatro, su mirada hacia abajo. También su suave sonrisa. Su pañuelo de color rojo. Su pose bajo la lluvia. Ocho, su gorra de color blanco. Nueve, su cabello negro azabache. Diez, sus muchas pulseras. Once, su mordida en el labio. Doce, su sonrisa de ojos. Trece, su arete colgante. Catorce, su corbata estampada. Quince, su risa brillante. Dieciséis, su chaqueta brillante. Nada puede alegrar más a los Army que ver a V estar feliz y con una radiante sonrisa. Dale like si piensas lo mismo. Y Vigil responde a la violación de la privacidad de RM por parte del empleado de Corail. Según un informe de SBS, el empleado de Corail A fue atrapado buscando información personal de RM en la base de datos de pasajeros de la compañía durante una auditoría interna. El empleado A no solo vio el número de boleto específico que compró RM, sino también el número de teléfono y la dirección que estaban conectados a la cuenta que RM usó para registrarse en el sitio web de Corail. Según el informe, el empleado buscó la información personal de RM 18 veces durante tres años. Se alega que el empleado usó la información para verlo en persona y transmitió información para que sus amigos pudieran comprar boletos para sentarse junto a él. El empleado fue atrapado luego de contarle a un conocido que lo denunció. Revisé los detalles de la reserva de RM y fui a verlo en persona. Mi amigo me informó dónde estaba sentado RM para que pudiera elegir un asiento cercano. Beat Hit Music emitió un comunicado en el que afirma que tomaría las medidas necesarias para proteger la privacidad de sus artistas. Verificamos los detalles y después tomaremos las medidas necesarias para proteger a nuestro artista. La cantante ha formado parte de los desfiles de moda de alta gama más reconocidas en todo el mundo. Esto la llevó a estar en las apariciones de los desfiles de la moda. Varios fans estuvieron en el lugar para tener un saludo o un autógrafo, o incluso alguna foto con la famosa cantante. Así como pasó cuando llegó la Semana de la Moda en París, en donde representaba la marca Dior. La artista de 28 años caminó con un elegante vestido morado mientras al paso de su caminar era fotografiada por diferentes medios de comunicación, logrando colapsar el sitio e incluso ocasionando un accidente donde una de las personas que estaban resultó herida. Un fotógrafo que se encargaba de enfocar a la modelo con la cámara iba caminando de espaldas con el fin de tener buenos retratos, pero al parecer no se dio cuenta de lo que había detrás y terminó tropezando y cayendo fuertemente de espalda al suelo, conllevando a que presentara un intenso golpe en su cuerpo. La artista quedó completamente en shock y no pudo hacer nada para evitar el incidente, hasta que las personas que estaban alrededor lograron levantar a la persona. Mientras se disculpaba con Jisoo claramente, la llegada de la cantante a diferentes eventos revolucionó y seguramente esta no será la última vez. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole clic aquí y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo clic aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Añón!